Buenas noches, esto es las mañanitas de parte de Sonido Pedador. Bueno, señores, vamos a darles... Vamos a pedirle a la festejada de esta noche, donde se encuentra... Que me levante la mano... Vamos a decir exactamente, déjese fuerte aplauso bonito, señores, para la festejada de esta noche. Vamos a pedirle a la festejada de esta noche, que nos haga el favor de pasar a la pista de baile. Bueno pues, a su parejita, últimamente, y vamos a pedirle a toda la banda presente, para que nos haga el favor de abrir este bonito tema. ¡Vámonos! Y dice... ¡Rica Bonito! ¡Rica Bonito! ¡Vámonos! ¡Así es como se ve en la costa! ¡Bienvenido sea hoy! ¡Esta noche es para la divina pinche! ¡Bienvenido sea hoy! ¡A lo señores, que siga, les suene, Ojo y Largo! no 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 para el gigante de la cumbia, en Nueva York, mi compadre, el Flavix Rey. ¡Vamos a la fuerza en esta noche! ¡Vámonos! 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 como estamos iniciando esta noche bienvenidos a la historia ¡Vamos! Sí señor, porque así es como se ve y dice goza, goza, goza ¡Pégame la goza! ¡Vaya saludo a la r plata! ¡Vaya saludo a la... ¡Vaya saludo a la... para mi prostomobie en Jamaica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ven a Bonito! Vamos a dibujar. ¡Ben Abograd ReON Corral! Viene de la cántara Ahora la banda presente Así es, vamos a ver si se gusta hoy Pista para mi Colombia Seguido de hoy Venga bonito, venga bonito Venga bonito, venga bonito Venga bonito, venga bonito ¡Gracias! 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 ¡Pregora Costa! Vaya para la herida de la herida Y en un grito de la herida Frúntese, frúntese Vamos a bailar Yúmele, yúmele, yúmele Pantelita acá Vaya para la herida Bienvenida a ver hoy Ahora que vean esta vida A Ronís Mara Vaya para la herida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!